Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mawo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo ver el historial de compras de su cuenta de Apple, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que se les descontaron algo de su tarjeta que tienen asociada aquí a su cuenta de Apple de alguna suscripción o en algún lugar donde se les olvidó a ustedes quitarla y quieren hacer un reembolso o ver el historial de compras que han hecho porque tienen dudas, etc. Eso lo pueden hacer desde aquí, pueden solicitar incluso un reembolso de ese dinero y Apple casi siempre lo reembolsa. ¿Dónde ustedes consiguen ese tipo de cosas? Por ejemplo, se van aquí a ajustes de configuración y se van a ir directamente aquí a su nombre, ¿verdad? De iCloud. Voy a bajar un poquito de brillo para que se vea un poco mejor. A este, a su, obviamente su nombre que es el de iCloud. Una vez ustedes estando aquí no se van a poner ni en pagos y envíos ni en suscripciones, se van a ir a contenido y compras que está aquí abajito. Entonces, si ingresamos a contenido y compras, vamos a ver cuenta. Esto les va a pedir su Face ID para verificar que son ustedes los que están ingresando. Aquí yo coloco mi Face ID y aquí me aparece todo. Administrar pagos, suscripciones y inmediatamente aquí abajito me sale historial de compras. Aquí es donde vamos a ingresar, al historial de compras. Aquí, repito, ustedes les van a salir todas las compras que han hecho desde su iCloud, ¿verdad? De diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí yo pago iCloud, pago CapCut, entre otras opciones. Si ustedes ven que alguno de estos pagos, ustedes no lo hicieron, se los descontaron sin ustedes saberlo, no fue 100% hecho por ustedes, ustedes pueden solicitar un reembolso. Por ejemplo, digamos que este de CapCut yo no lo hice, se hizo de la nada, yo no sé por qué. Ustedes pueden dar aquí donde dice reportar un problema. Entonces aquí colgamos reportar un problema y esto nos va a reirigir, obviamente, a los reportes de problemas de Apple, en donde ustedes, aquí se les abre, pues toda la información del pago. Nuevamente les pido un Face ID para verificar que son ustedes. Y aquí esperan que les cargue y van ustedes a poder solicitar el reembolso. Simplemente van a tener que decir por qué es el problema. Por ejemplo, ¿qué podemos ayudarte? Me gustaría solicitar un reembolso, señalar un problema, informar acerca de una estafa, informar contenido ofensivo, etc. En este caso ustedes van a solicitar el reembolso. Y aquí te van a decir que por qué estás solicitando este reembolso. Es porque compras eso por error, una persona menor de A fue el que realizó esta compra, me registré por error, no quería renovar esa suscripción, el artículo no funciona, o no se recibió la compra dentro de la app u otro caso. Ustedes seleccionan el que sea, dan clic en Siguiente, ¿verdad? Digamos esto, damos clic en Siguiente. Y ahí ya se solicitó ese reembolso. En este caso, ustedes cada vez que entren van a verificar el estado del reclamo. Entonces, allí ya ustedes esperan en un plazo de 24, 48 y 72 horas a que Apple se comunique con ustedes y pues les solicite el reembolso. Y listo. De esta manera tan sencilla, ustedes pueden solicitar un reembolso en Apple iCloud. Así que bueno chicos, espero que este video todavía les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos tutoriales. Chao, chao.